Y pues por supuesto que yo entiendo que hay muchas variables en juego dentro de lo que es la formación de precios La formación de precios, miren ¿Cómo es posible que un supermercado suba los precios todo el tiempo solo porque afuera se subieron los precios? Eso es lo que yo llamo la teoría de los precios de referencia, ¿no? Los precios de referencia son los contratos que hay entre dos compañías X para suministrarse productos X a un valor preestablecido En un contrato preestablecido con cláusulas y un precio fijo Y eso es el precio de referencia Son los precios de referencia, son los precios con los que se maneja la economía de los privados, los grandes privados dentro del país Entonces, digámosle Coca-Cola o Postobón y las botellas de plástico de vidrio que les hacen las compañías de plástico de vidrio a Coca-Cola y Postobón ¿El Estado acaso no tiene la capacidad, posibilidad, liquidez, huevos De, no sé, decirle a los productores de leche o a los productores de cualquier producto de consumo masivo Ya hago una compra por un año de tu stock con este precio Así mantengo la liquidez del producto en los supermercados con un precio fijo Si hay algo que afecte la producción, es un problema del privado, del productor ¿No?